Bueno, seguimos adelante, estamos en Cosas de mi País, gracias a toda la gente que se comunica en programas anteriores, siempre decimos que es lindo que puedan transmitir de qué lugares, ciudades, parajes, departamentos, qué actividades están realizando. 099-367-110, esa es la manera de poder comunicarse con nosotros. Siempre al firme con el programa, muy buena la nota al pintor, un lujo el hombre, saludos Jorge de San Gabriel, es quien estaba mirando el otro día. Muy buen programa, como siempre, los vemos desde Las Cano, departamento de Rocha, familia Fernández Santos, bueno, muchas gracias a ellos también por el mensaje. Hola, qué tal, estamos mirando el programa, somos del departamento de Soriano, vivimos en el paraje de Parada Olivera, muy bueno el programa, familia Otegui Rodríguez. Bueno, muchas gracias a ellos también. El saludo especial, en este caso, para el señor Juan García, un amigo que estaba mirando en la zona de Timote, de Molles del Timote, como siempre un éxito de su trabajo, Mateando Tranqui, es terapia de estrés, dice el mensaje, a las órdenes y un abrazo. Juan García nos escribe de la zona de Molles de Timote, allí. También nos escribe Marisa, de Cerro Chato, en los tres departamentos, dice Marisa. Bueno, es un gusto que nos escriban y nos digan de qué localidades o qué actividad están realizando. Vamos a ir ahora a charlar con el presidente del Club Nacional de Sarandía de G, Carlos Esquivel. En unos días nada más, se viene el raíz hípico federado, éxodo del pueblo oriental. Allí vamos a estar, si Dios quiere. Es una gran fiesta, se espera mucha gente en el centro del país. Es una de las fiestas grandes del país en cuanto a raíz. Así que la anota con Esquivel para que nos detalle esta actividad. Bueno, viene bastante bien. El 12, 13 y 14 tenemos las pruebas hípicas. Y está todo marchando, esperando nomás que llegue el día. Hay una comisión que se está encargando de esto también, ¿no? Sí, está presidida por Hugo Llanes y está todo el equipo del año que estaba anteriormente trabajando en el raíz. Más nosotros que somos casi todos nuevos, ¿no? ¿Qué competencias van a haber? Bueno, el sábado van a haber tres pruebas cortas en la gavilla hípica. Una sobre 10 kilómetros. Y tenemos la prueba de pesado, de 95 kilos. Esa está con muy buena inscripción. Después tenemos el domingo de mañana el ESO. Y el domingo de tarde tenemos un rey de petizo. Y la cuarta edición del Perejil de Sousa para debutante. Que da 200 mil pesos al primero. ¿Y los grandes bailes? Bueno, y los bailes serían el viernes con Chacho Ramos y los Amos del Suín. Y después el día sábado Miriam Brito. Y el domingo agregamos ahora un baile tempranero. Y dijera que va a empezar a las 9 de la noche y va a tener la actuación de Caracol. Eso en cuanto a la actividad social. Bueno, ¿cómo viene todo? Sabemos que Sarandí de allí es muy visitado. A la gente le gusta venir a Sarandí de allí. ¿Cómo está el tema de alojamiento y demás? Bueno, eso del tema alojamiento siempre es complicado. No hay muchas opciones. Pero estamos... Creo que vamos a andar bien. Viene mucha gente, supuestamente. Y están llamando, pidiendo alojamiento y caballeriza. Primer raíz que lo encuentra usted como presidente. Bueno, vamos a ver cómo nos va. El debut. Vamos a ver, vamos a ver. Espero que va a ir todo bien. ¿Cómo viene trabajando la comisión? Sabemos que ustedes están abocados a otro tipo de actividades, ¿no? No solamente al raíz, manejan lo que es el fútbol, fútbol mayor, fútbol infantil. El otro día hubo también una actividad interesante aquí en el club. ¿Cómo surge todo eso? Bueno, desde que nosotros entramos dijimos que íbamos a cambiar un poco, si podíamos, con los niños y esas cosas. Hicimos una pesquisa dentaria, trajimos una odontóloga, o Colgate Auvicio, estuvo muy lindo. En esta ciudad no está muy difundida estas cosas. O sea, lamentablemente no vino toda la gente que queríamos, pero la vamos a realizar nuevamente. Y bueno, después el comentario de la gente pidiendo que volviera. Entonces quiere decir que algo bueno estamos haciendo. Claro. ¿Y qué otra actividad tienen en mente después del raíz? Y bueno, ahora hicimos los carnés para cada socio, hicimos los descuentos en varias casas comerciales, presentando el carné del club, te hacen el descuento. Y después tenemos la noche de la nostalgia, el 24 de agosto, y el aniversario del club, el 12 de octubre, que vamos a festejar. En tu caso, Carlos, ya habías estado allegado a la comisión, en diferentes lugares, pero siempre ha llegado. Sí, sí, cuando entró Hugo Llanes por primera vez presidente, yo entré de vice y después estuve como tesorero también. Después estuve como 10 años sin estar en ningún lado y bueno, ahora volvimos con mucha fuerza. Con la expectativa de esa gran fiesta que es el raíz y que, bueno, el club necesita de esos recursos para funcionar, ¿no? Con lo que aportan los socios y algunas otras cositas se va tirando durante el año. No, no, el raíz es fundamental. Digo, si el raíz te va mal, estás todo el año penando. Digo, pero no, no, está el aporte de los socios. Y después estamos trabajando en la parte de fútbol, la estamos trabajando aparte de lo que es el tema cota social e ingreso del club, que es una buena manera de separar las cosas, ¿no? Mantener el fútbol por un lado, el raíz por el otro y la parte social por otro. Y deliciamente, ¿cómo está la institución? No, no, la agarramos muy bien, eso no podemos quejarnos. Este primer club que tiene aire acondicionado en el salón, digo, eso está muy bien. El otro día Bomberos nos dio la habilitación por cuatro años, que también eso es importante. Cada baile que tenés que hacer, tenés que hacer un montón de trámites. Eso fue una erogación importante económica también, ¿no? Es una erogación importante, pero digo, a cuatro años. Después, dentro de los cuatro años, veremos cómo sigue, pero ahora está solucionado. Bueno, estamos invitando a toda la gente que nos está viendo, entonces, que quiera acercarse al centro del país y a Sarandí de allí, que siempre será bienvenida y bien recibida. Sí, sí, vos sabés que acá en Sarandí de allí siempre creo que la gente se lo trata lo mejor que se puede, se le brindan muchas cosas que vos va a otro lado y no le brindan. Y por eso creo que tanto en el Club Sarandí como acá, los Raí y en el Bohemio, tienen tanta aceptación de venir la gente de la forma que el sarandillense trata al que viene de otro lado, ¿no? Bueno, recuerden, 12, 13 y 14 de agosto, Sarandí del allí los espera, una de las grandes fiestas del mes. Sin dudas, la gente se prepara para llegar a Sarandí del allí, además, los grandes bailes del Raí, el viernes, el Chacho Ramos con Calipso, los Amos del Suín, el sábado, Miriam Britos, el domingo, Sonido Caracol, con entrada gratuita para quienes concurran a la institución tricolor, las pruebas cortas en circuito, el Raí, Carretero, Éxodo del Pueblo Oriental. Bueno, Sarandí del Chilo se espera de puertas abiertas, no hay otra cita este fin de semana y en este mes de agosto que no sea el Éxodo del Pueblo Oriental. Después que me arrimo mi tapera, tuve hasta la posibilidad de ir a la provincia de Córdoba, ¿viste? Con otros integrantes. Son esas cosas lindas que dejan ellos, ¿no? Exactamente, son las experiencias lindas y por eso yo te digo, yo siempre lo digo y lo manifiesto, soy un agradecido de la vida, ¿viste? Todo lo que me ha dado de la vida, yo no puedo resonar nada de ella.